Pero que pasa mis queridísimos permisados, como se encuentran chicos, pues nada, estamos aquí con el Albion Online, la verdad hoy tengo pensado hacer un video cortito, más que nada es a modo informativo chicos, como saben ya mañana 17 de marzo viene siendo el gran parche de Call to Warps que tanto hemos estado hablando y pues esperando, si de pronto tu no sabes o no tienes ni la más remota idea de que se viene para este próximo parche, pues te recomiendo que te vayas a pasar acá a nuestro canal, tenemos una lista de reproducción que se llama Albion Updates, en el cual estuvimos hablando y mostrando todo con relación a este próximo parche para que pues bueno, vayas, te la admires antes de que lo actualicen, que ya viene siendo pues obviamente mañana 17 y pues de esa manera no empieces este gran parche sin saber absolutamente nada de que pues es lo que está sucediendo acá dentro del Albion. Quiero también mencionarles chicos, como les decía va a ser un video bastante cortito y es que pues bien, en cortesía de Albion Sandbox Interactive pues nos han dado un par de claves bien jugosas, bien ricolinas para sortearlas con ustedes durante streams chicos, pues por este lanzamiento de este gran mismo parche como les acabo de mencionar. Que nos han dado y que pueden estar ustedes esperando chicos, para aquellos que de pronto aún no han logrado conseguir el Premium, pues bueno, van a tener esta misma oportunidad. Por cortesía de Sandbox nos han dado 10 claves de 7 días Premium cada una, 5 claves de 30 días Premium cada una, 3 claves de 800 de oro cada una, y una clave de 1.900 de oro cada, bueno, obviamente no es cada una porque nada más es una sola clave, ¿no? Así que pues nada chicos, es una muy buena forma realmente de llegar a conseguirte pues cosas bastante interesantes, por ejemplo, si te llegas a ganar las case de oro, pues por ejemplo la de 1.900 de oro, si vendes esos 1.900 de oro pues por plata, vas a estarte consiguiendo casi 6 millones, como por 300.000 son 6 millones, ¿no? 5.700.000 y la de 800 de oro pues son casi 2 millones y medio, 2.400.000, no está nada mal, así que pues nada chicos, ¿cómo vamos a hacer el sorteo y por dónde lo vamos a estar haciendo? Bien, vamos a estarla sorteando en stream, aquí en esta misma plataforma, acá por YouTube, acá en este mismo canal, ¿qué horario estamos manejando? ¿qué horario vamos a manejar? 6.30 pm hora Colombia, vamos a darle por ahí un par de horitas, unas 2 horas a lo mucho, así que pues bueno, y pues le vamos a estar dando en el transcurso de toda esta misma semana de corrido, ¿vale? Eso quiere decir que pues bueno, pasado mañana también habría otro y así sucesivamente, ya que pues bueno, hombre, es un gran parche y la verdad es algo que se estaba esperando ya desde hace bastante tiempo. Recordarles que absolutamente todos tienen las mismas posibilidades de ganar, vamos a estar manejando los sorteos por como siempre los manejo, ya que me parece bastante fácil, bastante chévere y es bastante interactivo, que viene siendo pues con nuestro querido Nightwood, que ahora sí ya es querido, ya no es querido y odiado como anteriormente, ya que tenía problemas de moderación y baneaba absolutamente a Raimundo y todo el mundo, pero ya eso ha cambiado, ya Nightwood ha quedado lo más de bonito y ya no baneará a ningún usuario. Así que pues bueno, ya obviamente mañana les estaré informando durante el stream qué tipo de mecánica van a poder hacer ustedes para poder entrar a participar por alguna de estas mismas claves, incluso obviamente no las voy a sortear todas de un totazo. Y mañana también les diré pues bueno, tenemos sorteos de tal clave, de tal otra clave, de tal otra clave y así sucesivamente. Que generalmente siempre para poder llegar a participar de estos sorteos, pues yo coloco una palabra clave, ustedes la colocan en el chat y con eso ya el bot les toma la interacción y los mete en la lista de posibles participantes o de participantes y aspirantes a ganadores. Así que pues nada chicos, los espero mañana en este gran próximo parche de Call to Arms, que se viene bastante interesante y pues bueno, muchísima suerte para todos y nuevamente muchas gracias Sandbox por tenernos en cuenta para este tipo de actividades, que la verdad se agradece bastante y pues nada, mucha suerte para todos, nos vemos mañana chicos, chao chao.